Hola mis cocineritos hermosos bienvenidos nuevamente aquí a su canal bueno pues hoy les voy a preparar un pollo bien sabroso yo estoy segura que ustedes no lo han probado así que no se me vayan acompáñenme a prepararlo bueno pues vamos a comenzar salpimentando el pollo esto lo vamos a hacer por los dos lados miren yo tengo seis piezas de muslo y pierna los vamos a poner a sellar aquí en una cazuela con un poco de aceite aquí en esta ollita tengo agua calentando y voy a poner los jitomates a cocer una vez que se sellaron por un lado miren hay que voltearlo para que se selle muy bien también por este otro lado bueno y mientras se sella bien el pollo vamos a picar la cebolla y los ajos los dientes de ajo también los vamos a picar igual que la cebolla bueno aquí donde sellamos el pollo le saque un poquito de aceite aquí voy a poner a sofreír la cebolla ya que está la cebolla ahora le voy a agregar en la los ajitos que que pique esto fueron dos dientes de de ajo voy a dejarlo un poquito nada más bueno pues ahora sí aquí le voy a agregar una cucharada de caldo de pollo en polvo y también una cucharada de paprika vamos a mezclarlo muy bien en el vaso de la licuadora vamos a agregar los cinco jitomates que pusimos a cocer también le vamos a agregar una cucharada de vinagre de manzana un poco de orégano este es como una pizquita nada más le agregamos sal y un poco del agua donde los cocimos y ahora sí lo vamos a moler y se lo vamos a agregar aquí a la sartén esto lo vamos a dejar que suelte el hervor bueno y en este momento hay que poner a precalentar nuestro horno a 200 grados centígrados esto debe de ser unos 10-15 minutos antes de que se vaya a meter al horno bueno y ya que lo dejé hervir ahora voy a agregar la mitad aquí en el en el molde donde yo voy a a meter el pollo al horno voy a agregar la mitad y aquí voy a acomodar el pollo miren así con la piel para arriba vamos a acomodarlo para que nos quepa muy bien todo el el pollo y de la misma salsita yo lo voy a poner un poquito arriba bueno pues ahora yo lo voy a tapar con papel aluminio lo voy a llevar al horno por unos 20 minutos el horno debe de estar a 200 grados centígrados bueno ya que pasaron los 20 minutos ahora lo vamos a le vamos a quitar el papel aluminio y ahora lo volvemos a meter al horno por otros 20 minutos bueno para acompañar yo este este pollo voy a hacer una pasta bien fácil bien sencilla pero también bien sabrosa miren voy a utilizar 250 gramos de espagueti yo estoy utilizando de esta marca tú puedes utilizar de la marca que tú quieras y debes de seguir las instrucciones según la marca vamos a agregarle un poco de sal y también un chorrito de aceite y aquí lo vamos a dejar aproximadamente unos 15 minutos también le vamos a agregar la hojita de laurel bueno la pasta ya está lista le voy a retirar la hoja de laurel y le voy a apagar ya para escurrirla bueno ya sin prenderle a la estufa voy a regresar la pasta le voy a agregar un poquito más de sal y agregamos un trozo de mantequilla vamos a mezclarlo muy bien y aquí lo vamos a dejar esta pasta va a quedar sabrosísima bueno amigos ya tengo listo aquí el pollo vean nada más que delicia miren quedó sabrosísimo bueno yo aquí tengo ya el espagueti que me serví y ahora sí miren qué tal una delicia quedó sabrosísimo le voy a poner un poquito de este mismo chilito aquí para acompañarlo para que quede bien sabroso bueno pues ahora sí yo estoy listísima para probar bueno amigos pues ahora sí llegó el momento que más me gusta vamos a probar pero antes yo quiero mostrarles a ustedes lo suavecito que quedó el pollo quedó sabrosísimo vean nada más que delicia miren y con un sabor riquísimo como ustedes vieron yo le dejé la piel porque es la que nos ayuda a dorar pero vean por dentro está súper sabroso así que ahora sí ya voy a probar bueno pues ahora sí vamos a probarlo yo lo estoy acompañando con una ensaladita y el espagueti que preparé súper fácil pero con un sabor delicioso una delicia anímense a prepararlo ya vieron ustedes que es muy fácil de preparar y además nos rinde para toda la familia así que qué esperan vamos a prepararlo bueno mis cocineritos muchísimas gracias por haberme acompañado yo aquí los espero en el próximo vídeo cuídense mucho vamos a ver Gracias por ver el video.